Together Playtime Hoy aprenderé una letra M Es muy fácil Primero escuches un sonido Como cuando comes algo delicioso La M mayúscula se estribe así La M minúscula se estribe así Cuando va con las vocales suena así Repitan conmigo M con la A, M M con la M M con la I, Mi M con la O, Mo M con la U, Mu M, M, Mi, Mu, Mu Empezamos M con la A, Ma Má de Mamá Mano Manzana Mario Mario Mariposa M, M Medicina D Médico Velón Velo Mesa México M-I Mi M-I-D Mickey Mouse Miel Miércoles Mimo M-Colao Mo Moana Mono Mogoda Mosca Moto M-Colao Moon Muela M-Neko Mulcielo Mulán Mundo Intentemos leer A Mo Amo E Me Me M Ma 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 Mi Mami Mi, a, mia Mi, o, mio Mi, ma, mi, ma Mi, mo, mi, mo Mi, ma, ma, mi Me, a, ma Mi, ma, ma, me, mi, ma Mi, ma, ma, mi, ma Gracias por ver mi video Suscribirse a mi canal To get a playtime